y aquí estamos de nuevo amigos vamos a darle una papilla aquí a los pichanzuelos a ver cómo están esta mañana vamos a limpiar un poquito aquí el nido están creciendo limpiarla hasta que le cae un poquito aquí los pichanzuelos y Usted que está cantando ahí Corrió 91 puntos del concurso Vamos a ver si salen buenos pichones De los pichones que están naciendo Bueno, ya esto tiene un poquito Estos tienen comida pero Yo siempre, si quieren, les doy un poquito Voy a sacarle un poquito de huevo aquí Que tiene muchos huevos aquí Este es huevito artificial Tienen comida, están alimentados Siempre me gusta darle un poquito Para complementar el tu sabe, el alimento Yo siempre, si no, si no voy a sacarle un huevito más porque está estorbando esta se quedó con un solo pichón porque los otros que sacó los otros que sacó no sobrevivieron y ese huevo no lo sacó no lo sacó esto es lo que hago es que cuando le pueda poner el anillo mañana probablemente, mañana pasado, cuando le pueda poner el anillo se lo saco y la dejo para que ella vuelva a criar, vuelva a empezar a poner y se lo echo a otra hembra, pero tengo que ponerle el anillo para saber de quién es tengo que esperar a ponerle el anillo y se lo saco y se lo saco y se lo saco estos son los últimos que nacieron vamos a ponerle el anillo esto no había abierto el pico o otro mas que se hizo para siempre que yo puedo lo limpio, porque así no se ensucia tanto el nil aquí vengo con el hambriento este es el hambriento este pide y pide y pide no deja que los demás coman, mire, 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 me cayó en la cabeza el loco mire su cuerpo afuera del nil ven para acá, para que te fuiste para allá, ven se fue para afuera, se encarabó en el borde del nil el quiere toda la comida para el, no deja que los demás coman ya tiene el buche lleno ya vieron ya, ya comiste ya, jeje que lo veas arregliendo bueno amigos, nos vemos mas tarde gracias por seguir el canal y por estar pendiente de los videos que yo pongo nos entretenemos con este hobby tan bonito vamos a ver como se van desarrollando las cosas con todos los pichoncitos que están naciendo saludos a todos los vemos mas tarde y